Música 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 Tú eres tonto que filipollas Carbo Carbo Música 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 Te me cagas con tu puta madre Música 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 La 8pm y un minuto Carbo, con tu muerto carbo la mierda Tu puta madre Que tal pelotudo Y chocopija Tu madre El tuyo El tuyo vinagre El tuyo es un poco bajo Te dolió, te dolió en serio No lo siento amigo, fue sin querer Se te escapó Si amigo, pasa que Estoy tirando tantos zombies Tengo miedo, tengo miedo ¿Tienes miedo? Si, tengo mucha miedo ¿Tienes que? ¿Era es así? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja El equipo ya hechos ¿Como hacer esas cosas? ¿Como? Y que... ¿Y cuanto? ¿Que compraran y cuanto? El otro dia era tipo El otro dia era tipo Me pidieron madera procesadito Pero... Pero nada... Yo estoy usando que resbala, mi espuelete Aaaa la verga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de quien trabajas tu? ganadero ganadero? si de lujo no si y tu? tambien ganadero osea tio nos vamos a conocer es que hay muchos tangas por alli por tanguillas por alli muchos muchas mafias esperando que salgan alli yo estoy asustado esta asustado? si tengo miedo no pasa nada tu te sientes ahi en el bordillo de ahi y te fuma un ahi te sientes en el bordillo de ahi de la cadera y te fuma un buen porro mal tio muchas gracias ahi esta ahi esta venga adios hasta luego comeme la poña eres mariquita tio siente pa ya cuarro te vas tio no 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 se ian a llamar al hombre po pooo po po yo yo alianca a tu prima y me deje los caoncillos de superman alli ahi ahi me lo deje alli pero malo adios primo adios buen dia igualmente polla que te joda que te joda en este dia no que te joda Venga, hasta luego, polla. Hasta luego, polla. Se paga un buen día, hermano. Venga. Que te dé un poco. Que te jodas, mariquita. Como me levanto, te doy una piña. Como, mariquita, me manda que venga. No te juego. ¿A que me levanto? No te juego. Como me levanto, te doy una piña. No, mi Dios, no hace falta. ¿Te vas corriendo? No, tampoco. Chavales, vengo un coche. Buenas, compa. Este chaval te lo compra, señorita. Mentira, mentira. Señorita, este chaval tiene tacos y me ha dicho que compre un coche. Pero yo ya te lo compro. Chavales, esos pantalones no los puedes llevar, ¿eh? Compa. Ay, ay, voy a cambiar el mismo ahora. Sí, el pantalón es que te lo iba a decir antes. Ahora voy a cambiar el mismo, compa. Mucha gracia. Adiós, polla. Adiós, polla. Cámbiate los pantalones. ¿Cómo te has dicho? Adiós, polla. Que te cambien los pantalones. Adiós, tío. Te cago en tu puta madre, me ha avisado antes. Te lo iba a decir, lo malo que me lo estaba quitando de la mente. Ay, madre. No, vale, o gustate el coche. Está guapísimo. Está guapísimo. Estoy pobre. El peor. Sí, tío. Sí, con la gana. Dios, hermano. Buenas, tío. Dios, que lagueazo lleva, hermano. ¿El qué? Lleva un lagueazo de 3.000 kilómetros. ¿Yo? Sí. Vas pegando zaltos. Sí, qué polla. De verdad, en serio, polla. ¿Cómo qué polla, maricón? Bueno, poña. Le manda aquí. Venga, me voy a poner por allí. Oye, ole. Ole. ¿Qué vimos? Descansa, vale. Este chaval, descansa, chaval, tío. Tú te comiste algo a la mente. Sí, tú te comiste algo, Jung, ¿eh? Sí, tío. No, no. No, no, como ñala. Ay, Dios. Que te jodan, polla. Ay, eso me cago en tu puta madre. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices, hermano? Cámbiate los pantalones, hermano. Que ya voy, coño. Cámbiate los pantalones, hermano. Ahora voy, polla. Venga. Venga, 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 venga ¡Gracias!